Bueno, comentarle un poco que vamos a realizar una campaña próximamente a través de Arao en conjunto con Consejo de Defensa Ambiental Estrella para salvar las abejas de Petorca, La Ligua, así que para que estén atentos a través de nuestra red ya. Cambiaría estos honores por restituir los ríos y que nadie tenga que ser abastecido de agua con camiones aljibes. Así se expresaba esta semana nuestro próximo expositor, cuando participaba en una actividad con la sede regional del Instituto Nacional de Derecho Humano de Valparaíso. Rodrigo Mundaca, vocero nacional de Modatima, viene liderando desde el 2010 la lucha por la restitución del agua para campesinos, trabajadores y habitantes de la provincia de Petorca, en la región de Valparaíso. Lo que primeramente fue una lucha local, hoy se ha transformado en un movimiento nacional que lucha por el pleno ejercicio del derecho del agua. Recientemente viajó a la ciudad de Nuremberg para recibir la distinción que le fue entregada el año pasado, donde se le otorgó el Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg, que reconoce la lucha que él, junto a Modatima, viene dando por garantizar el acceso al agua. En la declaración que entregó la ciudad de Nuremberg al otorgar reconocimiento, señalaron Rodrigo Mundaca es secretario general de la organización Modatima, Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, cuya misión es el libre acceso al agua en su región natal de Petorca, en Chile. Un 90% de los derechos de agua han sido privatizados, por lo que las grandes corporaciones agrícolas pueden drenar el agua de los ríos para abastecer sus pozos privados y plantaciones, primordialmente de aguacate y cítricos. Como consecuencia, surgen conflictos con campesinos y campesinas locales, así como la población rural, la cual sufre gravemente a causa del robo del agua. Al galardonar al activista Rodrigo Mundaca, este año el jurado hace hincapié en la resolución 64.292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 28 de julio del 2010, en la que se reconoce el acceso al agua limpia, derivada del derecho a la alimentación como un derecho humano. Sin embargo, unas 2.100 millones de personas en todo el mundo carecen de acceso al agua potable, de disponibilidad universal. Al ser un bien de vida crítico, muchos se ven obligados a abandonar sus países. El jurado también quiere apelar a la conciencia de los consumidores y sensibilizarlos al consumo responsable. El público tiene derecho a conocer los efectos negativos de los cultivos que requieren el agua en abundancia, como el aguacate. Estando en Europa, nos enteramos que Rodrigo ha obtenido el 18 de septiembre el premio Daniel Mitterrand 2019, que reconoce a una personalidad de la sociedad civil que contribuye a contribuir a un mundo más justo. Dejamos con ustedes a Rodrigo, quien nos expondrá sobre las claves para entender el conflicto hídrico en Chile. Gracias. Gracias. Bueno, primero quiero darle las gracias a la gente, a los compañeros, compañeras, a Arturo en particular, que organizaron esta primera cumbre del agua en la sexta región. Darle las gracias también a todas y a todos los que nos han expresado cariño, agradecimiento, etc. Decir con toda sencillez y con toda modestia también de que, y lo vuelvo a ratificar, nunca hemos buscado honor, gloria alguna. Yo vivo en la provincia de Petorca, vivo en La Ligua, por ahí está la Mireia, algunos compañeros del territorio. Vivo en la provincia de Petorca hace 25 años, vivo en la comuna de La Ligua, considerada hace mucho tiempo el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua. Hace poco, hace pocos días atrás, una delegación de Pichidegua con su alcalde a la cabeza y un conjunto de hombres y mujeres, miembros de organizaciones del pueblo pobre, del pueblo sencillo, estuvieron en Petorca y pudieron apreciar en el territorio la magnitud del modelo de despojo que hay ahí en la provincia de Petorca. Un modelo de despojo que hoy día ha comprometido la vida de nuestras comunidades, ha comprometido la vida de nuestros territorios. Les doy las gracias también por la solidaridad que han expresado desde ese municipio donde estuvimos hace pocos días atrás, antes de viajar, estuvimos en una intensa agenda visitando esta región. Yo conozco perfectamente bien esta región, soy agrónomo y me ha tocado trabajar en distintos momentos con campesinos de esta región, particularmente en Peumo, Las Cabras, Machigüe. Conozco bastante bien lo que sucede en esta región, en la sexta región, una región que exhibe récords que son bastante decidores del modelo de producción que aquí existe, en la sexta región. La sexta región exhibe un índice bastante alto de niños que nacen con malformaciones congénitas en las comunidades rurales, producto del uso intensivo y racional de fertilizantes y plaguicidas, particularmente. Aquí se queman más de 200.000 hectáreas de rastrojo de maíz en los campos de este territorio. Aquí los ríos, el río Claro tiene agua en la naciente, pero cuando uno camina el río Claro, agua abajo, hoy día no hay escurrimiento superficial de agua en los ríos. También aquí hay hombres y mujeres que han luchado hace mucho tiempo por la recuperación de los bienes naturales comunes y han sido criminalizados, perseguidos, censurados. Algunos también nos han dejado sin pega en esta región, producto del apoyo que hemos brindado a algunas comunidades. A propósito del emplazamiento de palto en la zona de Quilicura, al interior de Las Cabras, un proyecto de cocida que dejó sin agua a los campesinos ahí y que es de propiedad de la familia del río, los dueños de Home Center. En fin, son los costos que se pagan y de los cuales nosotros cada vez que hablamos siempre lo decimos, nosotros no somos víctimas, somos luchadores socioambientales. Comprendemos Comprendemos perfectamente bien los costos que esto tiene. Y a propósito de eso, habría que señalar que hoy día América Latina es la región más peligrosa del mundo para las y los que defienden los derechos humanos ambientales. Entendidos como tal, la lucha por el agua, la lucha por la tierra, la lucha por vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la lucha por defender la flor y la fauna nativa. Un informe reciente de Michel Forst, el relator especial de Naciones Unidas para las y los que defienden los derechos humanos ambientales, sostiene que en América Latina el 70% de todos los hombres y las mujeres que asesinan en el planeta, el 70% de esos hombres y mujeres son asesinados en América Latina, particularmente en Colombia, particularmente en Brasil. Después de los acuerdos de paz en Colombia desde el año 2017 en adelante y después del desarme de las FARC, hoy día en Colombia asesinan semanalmente entre 3 a 5 hombres y mujeres precisamente por su defensa del agua, por su defensa de la tierra, particularmente lideresas y líderes indígenas, particularmente lideresas y líderes de sus comunidades, de sus territorios. América Latina es la región más peligrosa hoy día del mundo para esos hombres y mujeres que defienden los derechos humanos ambientales. Cómo no recordar en este minuto a Berta Cáceres, lideresa del pueblo lenca, hondureña, que el año 2015, el 22 de abril del 2015, recibe el premio Goldman en la ciudad de San Francisco. El premio Goldman probablemente es la distinción más apreciada para un hombre o una mujer que lucha por los derechos humanos ambientales. A Berta Cáceres me tocó conocerla el año 2014 antes de que nos condenaran por denunciar a Pérez Lloma por robar agua en nuestro territorio y compartí con ella semanas completas, un par de semanas estuve con ella. La Berta era una mujer simple, sencilla, como las que están acá. Era parte del pueblo pobre y del pueblo sencillo que en su comunidad luchaba en defensa de su territorio. A la Berta Cáceres, la madrugada del día 3 de marzo del 2016, un par de sicarios entraron a su casa y la asesinaron por su defensa del territorio, por su defensa de la comunidad. Eso da cuenta precisamente de que, a propósito del origen de la crisis hídrica, los hombres y las mujeres que luchan por el agua, que luchan por la tierra en América Latina erosionan las bases de la desigualdad. Y digo que erosionan las bases de la desigualdad a propósito de una metáfora de un escritor, de un poeta, de un pensador uruguayo, Eduardo Galeano, quien hace mucho tiempo, en una breve metáfora, ejemplificaba lo que era América Latina para el mundo, para el planeta. Galeano decía que cuando los españoles llegaron a América, los españoles tenían la Biblia y los indios teníamos la tierra. Entonces los españoles le dicen a los indios, cierren los ojos y recen. Y cuando los indios abren sus ojos, los indios tenían la Biblia y los españoles tenían la tierra. Esa historia, esa metáfora que es breve y que es brutal, da cuenta efectivamente de lo que ha significado América Latina para los países desarrollados. Una fuente inagotable de recursos, una fuente inagotable de recursos que han engrosado las billeteras de las transnacionales que hoy día son dueñas del agua, de las transnacionales que en Chile son dueñas de la sanitaria, de las transnacionales que hoy día tienen una cantidad bastante conocida de termoeléctrica a carbón y donde se cometen ecocidios que son feroces, en Tocopilla, en Coronel, cómo no recordar la bahía de Quintero, donde ahí hay 19 empresas contaminantes y donde la primera nube tóxica afectó a muchos niños. En agosto del 2018 y la penúltima intoxicación, porque siempre va a haber una última, fue hace una semana atrás con 40 niños nuevamente intoxicados. Ahí los malos gobiernos clausuran las clases, postergan las clases pero no cierran las empresas contaminantes. En Chile hoy día hay 28 termoeléctricas de carbón, 15 de propiedad yanqui, 8 de propiedad francesa, 3 de propiedad italiana y 2 de capitales nacionales. En Chile hay un ecocidio que es generalizado. Esa palabra que fue fraguada en 1971 a propósito de la agresión de los yanquis en Vietnam. ¿Qué significa esa palabra? El ecocidio tiene que ver básicamente con la destrucción ambiental de nuestros territorios, hipotecando la vida de nuestras comunidades. Y eso ocurre generalizadamente desde Arica, Parinacota hasta Magallanes, pasando por el Hualmapu. En el origen de la crisis hídrica en el país, y a propósito de este contexto latinoamericano, en el origen de la crisis hídrica está precisamente la apropiación de los bienes naturales comunes, la apropiación del agua en particular. La apropiación del agua en Chile tiene también un raconto histórico. Hoy día hay una discusión en torno a reformar el Código de Agua, pero no se ha dicho aquí, y creo que es reimportante plantearlo, hay una norma jurídica que se superpone para cambiar el Código de Agua. Y en la constitución política del 80, fraguada en dictadura. Ahí, en el artículo 19, numeral 24, inciso 11 y final, se sostiene, literal, los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos y constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Es decir, hoy día en Chile, constitucionalmente, se encuentra consagrada la propiedad privada del agua. Y también habría que decir, ese récord que exhibimos, y que parece inaudito para la Unión Pública Internacional, ese récord que exhibimos también fue complementado. Y fue complementado a partir del año 1998, a propósito de la privatización de las empresas sanitarias. La privatización de las empresas sanitarias hoy día ha permitido que la principal sanitaria del país, Agua Andina, sea controlada por Aguas de Barcelona, y su controlador económico sea el Grupo Suez. La segunda sanitaria más importante del país es Val, que es de propiedad de Ontario Teacher Season Plan, de la Administradora de los Fondos de Pensiones de los profesores de Ontario, Canadá, que controla no solamente Val, controlan también Aguas del Valle en la Cuarta Región y controlan el Vío, los que les dan agua potable a ustedes en esta región, en la Sexta Región y en la Séptima Región. Los profesores de Ontario jubilan a los 56 años, cumplen con todas sus obligaciones de pago, y si aquí hay profesores, ¿cuántos profesores hay aquí? ¿Hay profesores aquí? Varios, yo también soy profesor. Esos profesores, los profesores de Ontario tienen pensiones que son superiores 700 veces a las pensiones de los profesores mestizos, criollos e indios también de nuestro país. A propósito del negocio del agua que existe, un negocio que está completamente desregulado. Lo decían en la presentación anterior, la Asamblea General de Naciones Unidas, el 28 de julio del año 2010, consagró el acceso al agua y su saneamiento como un derecho humano esencial y renunciable. Chile firmó aquello, pero lo que firma Chile en el ámbito internacional no lo refrenda en el ámbito interno, porque finalmente el agua es objeto de lucro, es objeto de usura, es objeto de exclusión en todos los territorios. Y esa situación que hoy día experimentamos es una situación dantesca. Nos preguntan frecuentemente si tenemos alguna confianza en este gobierno en particular en materia de reforma al código de agua, en materia de reforma constitucional o de cambio constitucional. Y la verdad que habría que decir con toda propiedad y aquí y de frente como corresponde es que no tenemos ninguna confianza. Este gobierno, el gobierno de Piñera, es un gobierno que está completamente comprometido con el modelo bursátil de las aguas. Tiene un gabinete hídrico, un gabinete hídrico que logró dilucidar nuestra organización, Moatima. Los compañeros que trabajan en la interna de nuestra organización y que no aparecen visiblemente, tienen que hacer un trabajo que es bastante interno. Al interior del gobierno de Piñera hoy día tenemos un gabinete hídrico que está liderado por un ministro que viene habitualmente a esta región, a la sexta región. Y probablemente esto pueda irritar a algunos, pero es parte de la realidad. Esta realidad, metafóricamente que Gabriel García Márquez hablaba de esta América Latina extraña, rara. Hoy día tenemos un ministro de Agricultura que tiene 29.261 litros por segundo, Antonio Walker, que tiene derechos de aprovechamiento de agua en estas cuencas, en este río que está aquí cerquita de ustedes, en el río Claro. Tiene derechos de aprovechamiento de agua en el río Claro. Tiene derechos de aprovechamiento de agua en el río Teno. Tiene derechos de aprovechamiento de agua en Pucón. Tiene derechos de aprovechamiento de agua en Aysén. Y tiene derechos de aprovechamiento de agua en Zapallar. Y que ha salido a desmentirnos públicamente en todos los medios, diciendo inicialmente, no, tengo solo 10 litros por segundo. Recientemente, en una entrevista que le practican en CNN, dice, no, tengo solo 400 litros por segundo. Pero resulta que ese patrimonio en materia de agua no fue declarado como patrimonio. El dato es bastante certero porque es del portal Infoprobidad y del Catastro Público de Agua. Y ese personaje hoy día interviene en el debate público. Hace poco, hace un par de meses, la Sociedad Nacional de Agricultura, el Consejo Minero, la Asociación de Banco, Agro Petorca, mandaron un inserto que fue publicado en 17 periódicos de circulación nacional que decía ese inserto, que cualquier iniciativa que tuviera por finalidad terminar con la privatización del agua iba a colocar en serio riesgo la institucionalidad política, jurídica y económica del país. ¿Cuál es el mensaje? Es el mismo mensaje de antaño. Es el mismo mensaje que nos han mandado los poderes fácticos siempre, al pueblo pobre, al pueblo sencillo. Y arregló en seguido, este mismo ministro envía cartas a los mismos periódicos exigiendo certeza jurídica para que se mantenga la propiedad privada del agua. Exigiendo certeza de que los derechos de aprovechamiento de agua se tienen que seguir entregando a perpetuidad. Y tenemos esta situación dantesca, que es la situación que está acá atrás. Hoy día, hoy día, la región de Atacama, la región de Coquimbo, 17 de 18 comunas rurales de la región metropolitana, la región de O'Higgins y la región del Maule son zonas de emergencia hídrica por sequía. Y no menciono a la región de Valparaíso porque tiene un estatus particular. La región de Valparaíso hoy día es zonas de catástrofe hídrica. 36 de 38 comunas han sido declaradas zonas de catástrofe hídrica. Y la pregunta que habría que hacerse a propósito del origen de la crisis hídrica en el país, ¿por qué? Y la respuesta es bastante simple. En Chile hoy día existe un modelo de despojo con respecto a este bien natural, con respecto a este bien común, que se encuentra apropiado de manera impropia por parte de la mega minería química a cielo abierto en el norte, por parte del agronegocio en la zona central, por parte de la hidroeléctrica y las forestales, particularmente en el Hualmapu, donde estuvimos el día de ayer. Y hoy día finalmente todos los ciudadanos, mestizos, criollos e indios, en el país pagamos las tarifas más altas de América Latina por consumir agua potable. ¿Cuál es el diagnóstico? Creo que lo dijo la Camila Zárate al inicio. ¿Cuál es el diagnóstico hoy día? Hoy día hay 3 millones de personas que viven en el ámbito rural que no tienen acceso a agua potable. 8 de cada 10 recolectores de agua dulce en el ámbito rural son mujeres como las que están acá. Y el Estado de Chile en los últimos 5 años se ha gastado 150.000 millones de pesos comprando agua dulce y arrendando camiones aljibe. ¿Y cuáles son las regiones donde más dinero se ha invertido comprando agua dulce y arrendando camiones aljibe? Aunque parezca inaudito, la región de la Araucanía, la región del Bío Bío, la región del Maule y la región de Valparaíso. Y cuando uno conversa con los peñis, cuando conversa con las lamias, cuando conversa con las autoridades mapuches, con los loncos, con las huaychafes, con las ñañas, la problemática que hay en la Araucanía tiene que ver con el modelo. En la región de la Araucanía el 73% de toda la superficie cultivada son pinos y euca. Y el pino y el euca en régimen de corta de 12 para 14 años requieren en promedio 600 litros de agua por árbol. 600 litros de agua que el pueblo pobre no tiene hoy día. Naciones Unidas sostiene que un ciudadano debería requerir en promedio 150 litros de agua por persona para satisfacer toda su demanda de agua dulce y para los servicios higiénicos y fisiológicos básicos. Porque finalmente del agua depende la vida de las personas, pero también depende la vida de los vegetales, el funcionamiento de los ecosistemas, el desarrollo de las economías locales. Y que tiene que ver con la conmovisión mapuche, que es una conmovisión mucho más amplia y que no considera el agua como un recurso, sino como un bien natural. Porque el extractivismo también ha colonizado el discurso, también nos ha colonizado a nosotros cuando decimos que el agua es un recurso, cuando decimos que la tierra es un recurso. Y probablemente decimos que el agua es un recurso y la tierra es un recurso porque existen dispositivos teóricos e institucionales que fraguados en dictadura se mantienen plenamente vigentes en el país. El decreto ley forestal 701 fraguado en el año 74 permitió la enajenación inicial de más de 2 millones de hectáreas de asentamientos mapuches para poner pinos youca en el sur. Especies exóticas que acidifican suelo, contaminan las napas freáticas y agotan las napas freáticas, pero que ha permitido el enriquecimiento ilícito particularmente de dos grupos económicos, mate y angelini. ¿Cuántas hectáreas tiene mate de pino y eucalipto? Más de 800.000 hectáreas. ¿Cuántas hectáreas tiene Angelini? Más de un millón y medio de hectáreas de pinos y eucalipto. Y probablemente una de las causas de la situación que se vive en el Gualmapu tiene que ver con eso, con la apropiación de la tierra, fundamentalmente. Y el segundo dispositivo teórico institucional fraguado en dictadura que transcurrido 38 años se mantiene plenamente vigente en el país es la privatización de las aguas. Cuando hablábamos hace poco en Europa decíamos en Chile se están rematando los ríos y la gente no nos creía. Hace poco salió a remate el río Renaico. El río Renaico es el límite físico entre la región del Bío Bío y la región de la Araucanía. Se rematan ríos y la gente nos decía ¿cómo es posible que se rematen los ríos? ¿Cómo es posible hoy día que de las 101 cuencas que existen en el país el 80% de esas cuencas hoy día estén sobreotorgadas? ¿Es factible o es posible que hoy día el pueblo pobre y sencillo dependa del camión aljibe? ¿Es posible que hoy día hombres y mujeres como las que están acá se tengan que bañar por presas? ¿Es posible que el pueblo pobre y sencillo dependa de la bolsa para hacer los servicios higiénicos básicos? ¿Es posible que hoy día la industria extractiva tenga un patrón común que se aplica en América Latina pero que también se aplica en Chile para criminalizar perseguir y censurar a las y los que defienden los derechos humanos ambientales? ¿Y ese patrón común esos abusos de poder tienen que ver con el empleo de la fuerza pública para permitir la instalación de la industria extractiva y el despliegue de la industria extractiva en nuestros territorios? ¿Ese patrón común de abuso de poder tiene que ver con la aplicación de la norma? Lo que estoy diciendo aquí es subversivo porque atenta contra las bases de la propiedad privada porque la constitución política del 80 es una constitución de privilegios pero no de derechos en la constitución política del 80 la norma permite la privatización del agua la constitución política del 80 no nos habla del derecho a educarnos sino que nos habla de la libertad de elegir ese abuso de poder desde la fuerza pública desde la norma tiene un tercer correlato y es que está el abuso de poder desde el discurso desde el discurso inferiorizante ese que emplean las autoridades para decir que nuestra organización y todas las organizaciones del país que luchan por la recuperación de los bienes naturales comunes destruyen la economía son rojos vestidos de verde son activistas de pacotilla son extremistas sobre ideologizados ese discurso inferiorizante se utiliza desde las esferas del poder pero se utiliza fundamentalmente para aislar a las y los que defienden los derechos humanos ambientales y hay casos que son francamente simbólicos muy simbólicos pero que también dan cuenta de eso de como en Chile no solamente en Honduras a propósito de la Berta Cáceres no solamente de Colombia y Brasil en particular en Chile también esa expresión de los abusos de poder también se da en nuestros territorios la negra Macarena Valdés de la comunidad Tranquil en Panguipulli el año 2016 cuando llega su hijo mayor a la casa la encuentra colgada a su madre a una lamian que luchaba por su territorio y el gobierno de turno salió presuroso a decirte que la negra Macarena Valdés se había suicidado un tanatólogo independiente Luis Rabanal confirmó que la negra Macarena Valdés el año 2017 cuando se practica la segunda autopsia confirma que a la negra Macarena Valdés la habían asesinado ¿por qué? por defender el agua por defender la tierra por defender el identitario cultural el identitario territorial el año pasado en la bahía de Quintero Alejandro Castro el 2 de octubre del 2018 protagonizó una tremenda movilización en la región de Valparaíso denunciando el ecocidio que ocurre en la bahía de Quintero el mecha en la madrugada del día 3 apareció colgado en las cercas perimetrales del Merval y se colgó con los tirantes de la mochila en circunstancias que era más alto que las rejas del Merval de las cercas perimetrales del Merval en Chile curiosamente las y los que luchan por los derechos humanos ambientales se suicidan curiosamente pero sabemos perfectamente bien lo que está ocurriendo hoy día en los territorios sabemos perfectamente bien que aquí este modelo de despojo requiere de la fuerza pública para amedrentar para silenciarlo a ustedes también en esta región porque en esta región también hay batallas que son bastante emblemáticas las batallas de la defensa del territorio en Quilicura en el interior de las cabras por ejemplo es una batalla emblemática la lucha que ustedes han librado también por erradicar la utilización de insumos contaminantes esta región exhibe los cuadros más altos de niños que nacen con malformaciones congénitas en las comunidades rurales por el uso intensivo e impropio de agentes altamente contaminantes en esta región se utiliza de forma indiscriminada metamidofo que es un insecticida de órgano fosforado perteneciente a la categoría 1A en todos los campos y esa batalla por la defensa del territorio por la defensa del medio ambiente por la defensa de la vida también está instalada en esta región sin duda probablemente en esta región las movilizaciones no se dan con la radicalidad que se están dando en nuestros territorios ayer estábamos en el Gualmapu compartiendo con Belén Curamil compartiendo con Mijail Carbone y en nuestro territorio se estaban cortando rutas un enfrentamiento gigantesco con las fuerzas policiales tres muchachos detenidos agredidos golpeados presos porque ahí la gente se cansó el alcalde Pichide o la gente que está acá las organizaciones sociales que estuvieron ahí la gente se cansó y se cansó porque llevamos 20 años denunciando la violación del derecho humano al agua en la provincia de Petorca porque ahí un puñado de políticos y empresarios conspicuos y fuertemente conectados a los centros neurálgicos del poder destruyeron toda la flor y la fauna nativa y pusieron palto agronómicamente sé que aquí hay varios agrónomos en suelos que no tienen aptitud de cultivo destruyeron todos los reservorios de humedad destruyeron todos los reservorios de carbono destruyeron todas esas flores y fauna nativa que atrapa dióxido de carbono y mitiga los efectos del cambio climático para poner palto a costa el sacrificio de las personas drenaron los ríos construyeron pozos de captación de aguas subterráneas sin derechos de agua legalmente constituidos se apropiaron de las aguas corriendo los cercos y situaciones dantescas como esta y que se explican nítidamente y que explica nítidamente el modelo de despojo con animales muertos en la caja de los ríos ríos transformados en páramos secos e inhóspitos hoy día y cerros transformados en vergeles es lo que les quieren hacer a ustedes también acá en este territorio porque este es un modelo que también se importa y se importa internamente este es un modelo que se aplica hoy día en Salamanca que se aplica en el Choapa que se aplica en todas las secciones de la Concagua pero también llegó aquí a la sexta región con picos políticos y empresarios que llegaron a la sexta región a colocar paltos aquí y lo hemos dicho no tenemos nada contra los paltos pero sí estamos en contra de la forma en la cual se producen alimentos en nuestro territorio a costa del sacrificio de las comunidades a costa del sacrificio de los territorios a costa de la degradación y depredación de bienes naturales finitos que hoy día se agotan y nos hablan de cambio climático y Piñera es premiado en el ámbito internacional por su compromiso con el cambio climático y la hueá que habría que preguntarse aquí es cuál es el compromiso del gobierno de Piñera con el cambio climático hoy día cuando tiene un gabinete hídrico al interior de su gobierno cuando mantiene 28 termoeléctricas de carbón funcionando en el país cuando se mantiene la privatización del agua dulce a ultranza cuando hoy día siete familias son dueñas de todos los recursos ventónicos del mar cuando hay un modelo de producción asociado al monocultivo como estrategia fallida de desarrollo cuando hoy día en la provincia de Petorca se han perdido más de 10.000 cabezas de ganado caprino bovino equino producto de la falta de agua pero también en putaendo porque esta imagen que está ahí es bastante dantesca y es dantesca porque lo que vivimos hoy día en los territorios es una crisis de humanidad es una crisis civilizatoria y esa crisis de humanidad se expresa en esta figura que es bastante dantesca porque son más importantes las paltas porque como dice el vocero del agronegocio y no le voy a conceder el privilegio de mencionar su nombre porque es bastante miserable como dice el vocero de Agro Petorca que los crianceros del territorio tienen que desaparecer tienen que cambiar sus modos y sus estilos de vida porque es más importante la producción de paltas eso refleja de cuerpo entero que el latifundio en el país se mantiene vigente que el inquilinaje se mantiene vigente y que esa crisis civilizatoria da cuenta de que en Chile hay una elite económica y política que en las cuatro últimas décadas se ha enriquecido precisamente a propósito del carácter que tiene el capitalismo hoy día en nuestros territorios históricamente la contradicción era capital y trabajo hoy día la contradicción fundamental es capital y naturaleza porque se apropiaron de los bienes naturales comunes y se apropiaron de los bienes naturales comunes a costa del sacrificio de nuestras comunidades y por tanto hoy día una compañera afuera me decía la compañera Mireia me decía ¿qué hacemos hoy día que no sea unidad organización y lucha? ¿qué hacemos hoy día que no sea unidad organización y lucha en los territorios? porque también y a modo de interpelación algunos de los que está acá cándida o ingenuamente y no se sientan insultados cándida o ingenuamente algunos de los que está acá piensa que Luxi que Mate que Angelini que Pereyoma que la hermana Solari que las principales fortunas del país nos van a decir tomen ¿les devuelvo el agua? ¿me cansé de ganar plata con el agua? o que Mate y Angelini les va a decir a los Peñi a las Ñañas les va a decir tomen ¿les devuelvo la tierra? ¿me cansé de ganar plata con la tierra? esa huevá no va a pasar porque hay dispositivos que están instalados en el país que son el origen de las principales fortunas del país y asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo eso no va a suceder amiga amigos vecinas vecinos compañeras y compañeros si lo quieren interpretar de esta manera eso no va a suceder por tanto es muy importante hoy día esto que están haciendo hoy día aquí a propósito de esta iniciativa de algunos compañeros lúcidos que plantean la primera cumbre del agua en esta región nosotros como organización respetamos todo lo que han hecho las demás organizaciones la respetamos profundamente no damos lecciones ni de ética ni de moral porque somos hombres y mujeres profundamente imperfectos pero también comprendemos de que el estar en esta primera línea ha despertado una serie de odio y pasiones matar al mensajero una estrategia vieja clásica decir de que los mensajeros son terroristas son extremistas destruyen la economía son ladrones etcétera es una estrategia que conocemos y probablemente hay que poner el cuero más duro y probablemente algunas y algunos de los que van a liderar estos procesos de transformación en este territorio van a padecer lo mismo pero quiero que sepan que no están solos ni solas pero también quiero que sepan que solos y solas no podemos solos y solas no podemos nosotros no vamos a terminar con el modelo de despojo en nuestro territorio solos por eso son importantes las iniciativas que surgen desde las comunidades desde los municipios por eso es importante que los municipios y los quienes van a protagonizar esa batalla esa batalla eleccionaria en los meses que vienen se planteen la discusión en torno a la reapropiación social de lo público que se planteen la discusión en torno a la reapropiación social de las empresas sanitarias que hoy día lucran con el agua a costa del pueblo sencillo y del pueblo más pobre esas discusiones hoy día hay que instalarlas nosotros no damos lecciones de moral ni de ética en ninguna parte ni tampoco damos lecciones de cómo hay que enfrentar estas batallas lo van a definir ustedes las comunidades los territorios probablemente una acción cultural una acción pacífica puede transformar todo esto a lo mejor la acción más radical de cortar una ruta también lo puede transformar lo importante es que las tácticas de lucha que se den en los territorios respondan a las particularidades de vuestros territorios a las particularidades de vuestros identitarios culturales y territoriales sin organización no vamos a lograr nada por ahí había algún poeta que decía si estamos solos viene el de afuera y te come y eso sucede no podemos estar solos hay que comprender hoy día que es fundamental en este territorio en esta región es fundamental en este territorio en esta región defender el acervo cultural campesino porque el modelo de despojo destruye al campesinado porque la separación de la propiedad del agua del dominio de la tierra ha destruido al campesinado y este problema es multidimensional y el abordaje también es multicriterial ¿qué pasaría en el país si desaparecen o en esta región ¿qué pasaría en esta región si desaparecen los campesinos? ¿quién mantendría la soberanía alimentaria? a propósito de los amigos que están acá los campesinos producen un tercio de todos los alimentos que consumimos en el mercado interno un tercio de los granos un tercio de los cereales un tercio de la hortaliza un tercio de la fruta un tercio de la carne y si desaparecen los campesinos ¿quién va a preservar la soberanía alimentaria? ¿quién va a preservar la autogestión alimentaria? sin duda que si desaparecen los campesinos vamos a estar en un problema mayor porque la problemática del agua tiene esos efectos multidimensionales y el abordaje es multicriterial hay que defender el agua para los campesinos hay que impedir que se sigan plantando cultivos que son altamente demandantes de agua en territorios donde no hay agua ustedes todavía tienen escurrimiento superficial en los ríos algo de escurrimiento superficial se ve en el cachapobal algo de escurrimiento superficial se ve en el río claro se pierde arriba así ¿saben lo que significa hoy día? tener generaciones completas de niños que no conocen los ríos ¿cuántos de los que estamos acá nuestro identitario propio ¿cuántos de los que estamos acá hemos gozado y hemos tenido espacios de jolgorio momentos de jolgorio en torno a un río? ¿cuántos hemos chapoteado en torno a los ríos? ¿cuántos hemos sido felices en torno a los ríos? porque el río determina el identitario cultural y territorial del pueblo de las poblaciones de las comunidades todo el país está construido en torno a los cursos de los ríos ¿es posible que hoy día haya niños que no conocen los ríos? ¿es posible que hoy día haya niños que cándidamente nos digan si hubiera río acá ¿no me tendrías que dar plata para ir a las piscinas? y a lo mejor eso que suena muy cándido muy ingenuo da cuenta de la importancia que tiene el río desde el punto de vista biótico y abiótico en el medio natural y eso se ha destruido porque hoy día de las 101 cuencas que existen en el país el 80% de las cuencas se encuentran sobreotorgadas no hay agua en los ríos y si no hay agua en los ríos se compromete la vida del pueblo más pobre del pueblo más sencillo porque la pobreza en la Araucanía por ejemplo la pobreza multidimensional se encuentra íntimamente a vivir privado de agua de eso hablamos hoy día de la recuperación de un bien natural que es esencial para la vida de las personas de un derecho humano que es esencial para el cumplimiento de todos los demás derechos hace años atrás con algunas compañeras que están acá que han protagonizado esa batalla como la Mireia por ejemplo yo me recuerdo nítidamente hace 10 años atrás hablábamos del agua como un derecho humano y si hay algún abogado aquí disculpen muchos abogados nos decían el derecho humano al agua es un derecho de tercera de cuarta generación y nosotros siempre refutábamos aquello y decíamos qué pasaría acá en este espacio en esta sala en este teatro bonito hermoso si nos encerramos aquí clausuramos las puertas y nos quedamos 10 días sin agua aquí en este teatro ¿cuántos saldrían con vida de este teatro? probablemente ninguno probablemente ninguno es cierto esta es una lucha que requiere de iniciativa política para poder fracturar el modelo de despojo pero también es una lucha del sentido común del sentido más elemental es la lucha por la defensa de la vida por la defensa de todas las vidas e incluso la podemos despojar esta batalla de cualquier carga ideológica incluso podemos hacer eso y el sentido común va a indicar de que el agua tiene que volver a fluir por nuestro río de que el agua tiene que volver a estar a disposición de nuestras comunidades de que no pueden haber niños privados de agua como los niños que andan por aquí revoleteando y dando vueltas eso no es posible no es posible que tampoco nos sensibilicemos o no nos sensibilicemos con respecto al dolor que hay en otras comunidades que viven privadas de agua que ocurra esto que ocurre en los ríos hoy día esto no es posible que ocurra porque es una crisis de humanidad y tenemos que rebelarnos contra esa crisis tenemos que alzarnos contra el respecto a esta crisis tenemos que comprender la necesidad de ponernos de pie y echar a andar por la recuperación de los bienes naturales comunes tenemos que comprender que somos compañeros vecinos vecinas amigos amigas hermanas y hermanos porque si no le ponemos atajo a esto no vamos a llegar con vida al 2040 no vamos a llegar con vida a 5 años más es probable que en algún minuto la mano agazapada y artera pueda cumplir el propósito de silenciar a muchos y concluyo pero también sabemos que hoy día son miles los hombres y las mujeres que se pusieron de pie por recuperar el agua por recuperar la tierra termino también con una cita pequeña una cita breve que dice habla de los pequeños mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo si ustedes piensan en aquello es posible porque otro mundo es posible un mundo de dignidad un mundo de coraje un mundo del buen vivir muchas gracias a todas y a todos gracias